En un lugar muy lejano, ha nacido un nuevo héroe. ¡Camos agua! ¡Chino al cahuete! ¡Tengo conmigo! ¡Vete a hacer tumpete! ¡Chupameta! Mmm, tenemos que usar tu lanchota. ¡Te me enamoro el puto, la concha, la madre! Mmm... ¿Cómo te llamas, Chibuda? Me llamo John... Salchichón... Cuchiquichón... Cuchiquichón... ¡Dios, qué pedazote! Decirle a Frutichita que tenga el puto, pero se encontrará un día con el mismo. Mmm, tiempo de una chota, que aparecerá para llevarte lo que más quiere. ¡Señor! ¡Han secuestrado a la chica en calienta polongas! ¡Ahhh! ¡Veo que tenía sentimientos por ella! ¡¿Qué sentimientos?! ¡Este es terrible de la verba! ¡Es duro! ¡Groso! ¡Penoso! ¡Pero dejemos hablar de su pedazo! ¡Señor! ¡Tenemos a la vieja! ¡Qué fiel! ¿Dónde está mi pica gorda? ¡Pero querido el más grande! ¡Más con la concha de la lona! ¡Tenemos que me refiero muchas chotas! ¡No hay muchas chitas! ¡Pero se abren como el arte! ¡Más con la gota! ¡Me faltará una guerra de sangre! ¡Tipo!